Cuatro días más tarde Todos en el reino sabían que Bigotito Era un bastardo sin corazón Así que en su caso la herida no fue tan mala Pero quizás Quizás sea buena idea llevarse un escudo Para la próxima ¿Qué oño pone ahí? Ah, vale ¡Eh! Ya no... Pues ya no está Me voy a enzarzar con uno de ellos En cuanto pilla uno, me enzarzo con él Hola viejo ¿Fuimos a la izquierda del todo? No me acordaba de esto No sé si alguna vez Pero me daba la sensación a que por aquí se puede ir No tengo yo No vamos a ir por ahora por aquí O sí, nada Vamos a ir para la izquierda del todo No sé por qué me daba la sensación De que se podía ir por ahí Ya no me acordaba De que igual Por ahí se tendría que ir Porque por aquí ¿No? Sé que conectaba Pues tiro Ahí va Vale Va a durar el vídeo, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! Lo siento He vendido todo lo que tenía No hay nada para ti ¡Que no hay nada para mí! No me jodas que A todo el que mate Me da Me da un final Ser tendera Es duro Un salario miserable Horas estas Gente desagradable Y también El típico asesino en serie Que entra en tu local Te apuñala Y roba Todas tus cosas En tu puta cara El cliente siempre tiene razón Yo trabajo en un supermercado Como pescatero Y... Es una mierda eso, ¿eh? T'es un salario